El Pueblo Salvadoreño El Pueblo Salvadoreño Dale que empujando al sol se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor pone el alma liberada Y dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Al verte que yo le canto es al color de tus maizales Y al verte de los cerros y las playas tropicales De la paz al Guantorán Mi país está muy triste Pero el salvadoreño resiste a cualquiera adversidad Y dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar